Vamos ahora hasta la colonia Alameda, en la zona 18. La violencia lamentablemente ha dejado una persona herida. Freddy Muralles nos tiene el reporte a esta hora de la mañana. Freddy, muy buenos días. El sector de la zona 18, donde hace algunos momentos se dio un ataque armado en este lugar, justamente en la 13 calle B23 Avenida de esta jurisdicción. Vean ustedes, esta es la escena del crimen, donde una persona de aproximadamente 20 años estaba sentada frente al numeral 2306, cuando sujetos desconocidos le acercaron y sin mediar palabra dispararon en repetidas ocasiones en contra de la persona. Aquí han contabilizado aproximadamente entre dos y tres casillos. Sin embargo, según lo que tenemos información por parte de los cuerpos de socorro que atendieron esta emergencia, que fueron los bomberos voluntarios, se le contabilizaron cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Vean ustedes en pantallas, que son los momentos exactos donde fue trasladada esta persona que vestía un pantalón azul y que llevaba graves heridas de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento todavía se encuentra con vida, se encuentra en el área de cirugía del Hospital Nacional San Juan de Dios, el hospital general donde fue trasladado por elementos de los cuerpos de bomberos voluntarios. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, sin embargo, pues no se descarta según las autoridades que pueda ser un ataque derivado a las pandillas por también algunas luchas de territorio. Acá pues el ambiente está bastante hermético, vecinos no han querido dar declaraciones con respecto a lo sucedido. Lo que sí sabemos es que precisamente en este callejón se vieron a las personas que hicieron este atentado y que se salieron huyendo con dirección hacia el área de las Alamedas. Se salieron corriendo entre los callejones al momento que le dispararon a esta persona que tenía aproximadamente 20 años y que se encontraba acá en horas de la mañana. Esta es la información que se está generando. Estamos acá en espera también de que pueda venir el Ministerio Público poder recabar más evidencia y por supuesto a través de esto pues determinar cuál fue con exactitud el móvil del crimen. Por lo momento pues se encuentra resguardado por autoridades de la Policía Nacional Civil quienes pues se encuentran acá en Apresto y por supuesto resguardando la escena del crimen para evitar así la contaminación de esta escena que se encuentra acá en este lugar. Con estas imágenes pues yo retorno con ustedes compañeros a C Central, muy buenos días. Muchas gracias a Freddy Muralles con la información de este ataque armado. Afortunadamente la persona todavía se encuentra con vida. Ha sido llevada a un centro asistencial. Está toda la investigación en este sector de la zona 18.